La palabra es el señor diputado Lucas Iriaco Incico. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que yo celebro que estemos tratando, aún en extraordinarias, este régimen procesal y penal para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos. Esto viene a confirmar la decisión clara y la voluntad política concreta de nuestro gobierno, del Ejecutivo Nacional, de avanzar en la lucha contra la violencia que ha destruido un espectáculo público que es muy caro al sentimiento de todos los argentinos como es el fútbol. Y tenemos en claro entonces la decisión de luchar contra los hechos violentos e ilícitos en todas sus formas, pero haciendo un especial hincapié en aquellos hechos que son cometidos por grupos que constituyen verdaderas asociaciones delictivas y sobre todo atacando también su financiamiento. Yo creo que se confunden o intentan confundir los que sostienen, como se ha dicho acá en varias oportunidades, que se trata de una reacción espasmódica causada por el frustrado último partido entre Boca y River. Hago un paréntesis, presidente, porque se han cargado mucho las tintas sobre el fallido operativo de seguridad, no digo que no se haya criticado con justa causa, pero quiero recordar también que en el pasado mes de noviembre se ha jugado el clásico de mi ciudad, uno de los clásicos más antiguos y más importantes del fútbol argentino, mi ciudad de Rosario, el partido central y Neuls, por instancias definitorias de la Copa Argentina y tuvo que jugarse en Sarandí, en cancha de arsenal, un día de semana, a la tarde, a puertas cerradas y sin público. Es grave el problema y no se circunscribe solamente a las fuerzas de seguridad de la capital federal o de orden nacional. Pero insisto, yo creo que confunden o intentan confundirnos los que sostienen que se trata de una reacción espasmódica, no es así, hay una voluntad política muy clara que quedó demostrada en agosto del 2016, cuando un proyecto de estas mismas características se envió al Senado y quedó allí trabado, no porque no haya habido voluntad política de avanzar en este sentido, como dijo un diputado preopinante, sino por una elemental razón aritmética, presidente, no tenemos los números como para avanzar. Y esa voluntad también ha quedado de manifiesto cuando se ve cómo se ha trabajado intensamente con los clubes en lo que tiene que ver con el derecho de admisión y sobre todo cuando se ve cómo se ha desarrollado e implementado el programa Tribunas Seguras. Este programa, desde la fecha de su implementación, ha controlado 7 millones y medio de personas que asistieron a espectáculos futbolísticos. Ha realizado 1.003 operativos, durante los cuales se restringió el ingreso a los estadios a 1.777 sujetos violentos y se capturaron 519 prófugos que fueron puestos de inmediato a disposición de la justicia. Creo, señor presidente, que algo ha cambiado en la gestión pública cuando uno ve estas cifras y las compara, por ejemplo, con políticas que apuntaban a la creación y el financiamiento de Hinchadas Unidas Argentinas. Bueno, señor presidente, sabemos que este proyecto que estamos tratando seguramente no sea la solución total de la violencia y del delito en el fútbol, pero es la respuesta que desde el Estado debemos empezar a dar. Creo que está muy bien aumentar las penas de ciertos delitos que ya existen y están tipificados en el Código Penal, pero que requieren que se agraven cuando son perpetradas en el marco de un espectáculo futbolístico. Está muy bien también tener normas de prevención, está muy bien combatir la violencia y el financiamiento de las barras, está muy bien y es muy positivo crear nuevos tipos penales que repriman conductas vinculadas con la violencia y el financiamiento de los violentos, como por ejemplo el tema de los cuidacoches o la falsificación o reventa de entradas que acá estamos tipificando. Es muy positivo también poder debatir y establecer la figura del enriquecimiento ilícito de los dirigentes de fútbol. Me parece un buen debate, espero que podamos avanzar con eso. Y está también muy bien debatir y ver cómo regulamos las incompatibilidades o conflictos de intereses que puedan darse eventualmente entre los dirigentes del fútbol y quienes, eventualmente digo, ejercen alguna función o cargo público. Respecto de esto, Presidente, me permito hacer algunas observaciones. En primer lugar, creo que tenemos que ser muy cuidadosos respecto del derecho constitucional para el ejercicio de cualquier actividad lícita y obviamente de la garantía de la igualdad, cuando hablamos de incompatibilidades o de conflictos de intereses. También entiendo que esto debiera restringirse a los funcionarios que tengan injerencia en el control de la seguridad de los espectáculos futbolísticos y concretamente en la implementación de la presente ley. Y una tercera observación que también me parece del caso, es que quizás estas incompatibilidades se entiendan fácilmente en los grandes clubes de primera división, pero en las pequeñas localidades del interior del país, las personas con vocación por la cosa pública, que tienen ese interés, esa vocación de servicio, son quienes suelen participar en las cooperativas, en las organizaciones vecinales, en las mutuales y también en los clubes y muchas veces también acceden a cargos políticos en las intendencias o en las comunas. Me parece que también tenemos que ser muy cautelosos si vamos a regular esto. Creo, Presidente, que corresponde avanzar y transformar este proyecto de ley, que es necesario hacerlo, pero también sabiendo que aunque sea necesario no es suficiente porque hay una cuestión de fondo, que es mucho más profunda, que es social, que es cultural, que es educativa y que va a llevar mucho tiempo cambiarla y recomponerla para que el fútbol pueda volver a ser un espectáculo que, como se dijo, pueda ser gozado en plenitud y por toda la familia. Pero estamos en el buen sendero, Presidente, creo que es la firme decisión de nuestro Gobierno Nacional y afortunadamente creo que está acompañada por la amplia mayoría de este cuerpo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.